Sentía que tenía... ...no pudo venir. André de Boca. ¡Privié, Polka! ¡Cáctila! Me encantaría estar ahí con ustedes, pero estoy en Rusia, así que me pierdo la fiesta. Fueron muy importantes para mí. Hicimos dos novelas juntos, Sos mi vida y solamente vos. Tengo grandes amigos en Polka, los quiero muchísimo. Adrián, te quiero, te mando un beso enorme. Y por 20 años más. ¡Daz vidaña! Dos reflexiones. La primera, hablamos español, ¿por qué carajo grita? No, es una genia. ¿Y la segunda qué le pasó en el pelo? La verdad que le mando un beso, es una genia. Ella está en Rusia trabajando, está haciendo una gira, se produce, hizo todo el video sola. Es fantástica, acabo de hacer una novela con ella el año pasado. Le mando un beso muy grande a Natalia. Increíble, una laburante tremenda, Nati.